Pero ese fue un malentendido de cómo se hacen las notas ahora, los redactores y eso. Fue una cosa off the record, contada de otra manera, de si me gustaría hacer un disco de cantantes nacionales. Y mi respuesta fue que si hacía un disco de cantantes nacionales no serían de rock en su mayoría. Me gustaría hacerlo con más melódico. Y nombré al Paz Martínez, al Erner, lo cual no quiere decir que el próximo disco no sea con esos cantantes, ni en pedo. Fue como diciendo, no lo haría con un cantante de rock, quizás porque no es la música que yo escucho. Que no es imposible, quizás lo hagamos, pero en este momento no sé qué es lo que va a pasar para el disco que viene, que seguramente en unos meses largo me empiece a pensar en eso. Estoy bastante con toda esta cantidad de temas y recién sale el disco, así que preocupado en presentarlo y en armar un show que pueda respetar lo que veníamos haciendo y los temas nuevos.